Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo con gusto su amiga La Guacha Bonilla. Nos encontramos aquí en las faldas del Cerro de la Piedra de Angápar en Kutzamala, Guerrero. La Piedra de Angápar está en la loma o cerro de la Tondónicua, ambas palabras de origen purépecha. Angápar quiere decir piedra parada o de pie y data desde que se formó la tierra. Esta piedra está llena de leyendas. Se cuenta que por las noches se pueden ver fantasmas. Abajo de ella se ve el inicio de lo que se dice es una cueva en donde supuestamente vive el diablo, entre otras muchas historias. Desde la parte más alta de la Tondónicua, se tiene una vista hermosa. Se ve el pueblo de Kutzamala y su río. También se puede ver el Cerro de Salguero. Se ha querido festejar el 24 de junio en este majestuoso cerro, pero debido a lo inclinadas que están sus faldas y sumando que por lo regular ese día llueve o hay mucho viento, podrían ocurrir muchos accidentes. Otro uso que los habitantes de Kutzamala le dan a este cerro es para hacer ejercicio, ya que por las tardes se observa grupos de personas disfrutando el paisaje y haciendo caminatas. Vean nada más la vista que estamos empezando a tener. Vemos la piedra. Incluso una de las historias que nos cuentan es precisamente que abajo de las piedras hay cuevas. hay cuevas. Perdone que me falta el aire, pero es que la falta de condición, la verdad sí nos pone en apuros. Así es amigos, así es que continuamos con el recorrido. Les decía, todos los amigos que son de Kutzamala, si tienen alguna historia que nos cuenten acerca de este lugar, con gusto las recibimos para darlas a conocer o compartirlas con los demás. Aquí ya se alcanzaron los muchachos que traigo, según los traje, porque eran los que tenían condición. Ya se les bajó la presión. ¡Gracias! Estamos escuchando el cielo, a ver si no nos agarra la lluvia aquí en la loma y a ver cómo bajamos. Ándale, vamos a buscar, a ver si es cierto que hay cuevas para ahí meternos. Vamos a buscar, a ver si es cierto que hay cuevas para ahí meternos. ¿Cómo le vamos a hacer para bajar? ¿Quién sabe? ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a hacer el intento de subir hasta allí arriba de las piedras. A ver si no morimos en el intento. Así es, amigos, llegamos por fin. Aplauso para nosotros, por favor. Vean nada más la vista. Quiero que vean la vista tan espectacular que tenemos. Y ahí está la famosa piedra de Angapar. Angapar, perdón, ya me corrigieron. De Angapar. Vamos a ver cuántos valientes. Yo sé que hay muchos valientes que se animan a subir el cerro para tener esta vista. Aunque aquí mis acompañantes ya se están rajando, ya están desmayados a punto de sacar el oxígeno. A ver, saludos. Ándale, me están diciendo y no es coronavirus. Pero sí, aquí tenemos las recomendaciones que vengan con alguien que conozca el lugar. Por acá está nuestro amigo Flavio. Flavio, muchas gracias por acompañarnos. Por cierto, ya vieron los videos, el canal de nuestro amigo Flavio. Se llama Flamar, ¿verdad? Flarma. Flarma Eventos Calentanos. Para que lo sigan y vean todos los videos que tiene. Flama Eventos Calentanos. Por ahí está el cielo. Flama Eventos Calentanos. ¿Saludos a dónde, perdón? A la vaca. ¿Cómo que saludas a la vaca? Flama Eventos Calentanos. Así es que, amigos, ya saben, todos los amigos de Kutzamala, los invito a que si se saben alguna historia, alguna historia de terror, pues la compartan con nosotros. Acuérdense que tenemos la sección de Uy, qué miedo. Y ahí la podemos, la podemos sacar. Música. 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 Música.